que tal amigos de youtube les voy a mostrar esta dobladora que sirve para realizar figuras en esta ocasión es un rectángulo formado con alambre con alambre de calibre 14 alambre pulido aquí lo pueden ver les mostraré como funciona esta es la palanca de doblez aquí el alambre se monta por esta plataforma se sujeta aquí con estas pinzas el primer doblez segundo doblez y como ven aquí ya la vidura quedó formada aquí es la unión este agujero sirve para montar el el electrodo de la punteadora de alambre aquí choca el electrodo sale punteado y ya la figura ya sale formada completamente ya la puede sacar soldada completamente para que no se desfigure y pues ahí está vamos a absorbernos en querétaro para fabricarle o ayudarle a diseñar su dobladora y ya la figura ya está y ya está y ya está